Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más de Encuentros de Cine. Hoy nos encontramos con Santiago Alvarado y Larry. Es el director de Menéndez, El Día del Señor, una película que pueden ver en Netflix México y en todas partes del mundo, supongo. Ya nos va a platicar un poquito al respecto. Pero pues de nuevo, le doy las gracias a Santiago por acompañarme en esta sesión. Dime gracias a ti por invitarme, muchas gracias. Sí, y te comentaba un poquito antes de empezar a grabar de que me interesa mucho como esta nueva alza de películas de horror o de género que están saliendo. Yo sé que la tuya es coproducción México-España, pero pues que tienen actores mexicanos y que están apareciendo en Netflix o que se están haciendo en general, como Belzebub, otra película mexicana de horror. Entonces, pues quería como entrar un poco más al tema. Entonces, pues ahorita hablamos un poco de eso. Sí. Te quería hacer una pregunta. Pues a mí siempre antes de entrevistar a alguien me gusta como entrar a su IMDB, ¿no? Porque pues para ver qué han hecho y esto. Y hay un par de créditos interesantes que salieron ahí. No sé si sean reales o no. A lo mejor esa sería mi primera pregunta. Me aparecen las películas de Soderbergh, Haywire y Perfume. Y historia de un asesinato o algo así. Sí, sí. En ellas estuve. Quería preguntarte en particular si eras real, si era otro Santiago Alvarado. No, no, no. Sí, soy yo. ¿O cuál fue tu participación en esas películas? Soy yo. Sí, yo estoy en el mundillo del cine desde el 2003. Empecé en el departamento de producción, como meritorio de producción. Y bueno, estuve haciendo pues de auxiliar de producción, de runner. Por ejemplo, en el perfume estuve de controlador de figuración. Porque había muchos extras, mucha figuración, ¿no? Todas aquellas escenas que se desnudaba la gente en la plaza, ¿no? Cuando el chico iba ahí con el pañuelo, ¿no? Echando el perfume. Sí. Y la de Steve Soderbergh, toda la parte que filmó en Barcelona, también estuve ahí en ella. Ahí estaba de runner, en producción. Sí, sí. Y nada, y eso, pues he estado trabajando en mucha película nacional aquí en España. En estas internacionales así también. Y ya fue en el 2012 que filmamos Capa Caída, que fue mi primera película como director. Y a partir de ahí, pues bueno, esta es mi segunda, ¿no? Pero que hemos estado ahí trabajándole duro para poderla levantar. Y en el momento que trabajaste, por ejemplo, en aquellas películas, ¿tuviste oportunidad de conocer a los directores o no? Simplemente tú estabas en otra unidad y nunca tuviste contacto. No, no, sí, sí les vi. La verdad que eran muy cercanos. Tampoco tuve mucho trato, ¿no? Estabas trabajando. Pero, por ejemplo, al Soderbergh siempre me acordaré que estaban rodando, era el primer día de rodaje, estábamos en un interior de un piso de la Champla, en el barrio del Ensanche de Barcelona. Y estaba subiendo yo las escaleras para ir dentro del set. Y ahí yo iba pensando, el Soderbergh este, al igual lo veo, ¿sabes? Sí, sí. Y voy subiendo y de repente me lo encuentro bajando él, ¿no? Y esto que nos cruzamos, hello, hello. Dije, mira, qué más gente. Y al Tom Ticuer también, el del perfume, sí que estuvimos más por el tema este, ¿no? De toda la escena esta de los extras y esto, pues estaba el hombre allí, cerquita, ¿no? De donde yo estaba y también, bueno, muy bien, tampoco. ¿Y esa película se grabó en España o es porque está cerca Francia o no sé dónde se filmó esa? No, en el perfume no sé cuánta parte hicieron en España, pero se filmó bastante. Ah, ok. Porque hay mucho castillo, aquí tenemos mucho castillo, mucha muralla. Entonces había muchas partes de... En Cataluña, no sé en qué partes filmaron. Yo hice toda la parte de Barcelona. Pero sí, sí, se hizo bastante película aquí. Aquí estaba, me acuerdo, por ejemplo, que esto no se tiene que hacer, chicos. Pero vi a Alan Rickman y me tuve que hacer una foto con él, claro. Esto no pasa todos los días. Trabajando ahí, no queda profesional, pero no pude evitarlo. Sí, el fan sale y tienes que aprovecharlo. Y de las experiencias que de algún modo, por más lejanas o cercanas que hayan sido en estas películas, ¿hubo algún aprendizaje que hayas aplicado en tu primer película, en capa caída? Bueno, no, porque para mí era un trabajo similar al de las demás. Daba igual que fuesen más de Hollywood y con más presupuesto. Al final la parte que hacíamos ya estabas acostumbrado a hacerla. También era en el departamento, sobre todo de producción. Que yo empecé ahí y la verdad que me costaba salir, ¿no? Yo siempre intentaba tirar a dirección, pero ya una vez te encasillas, ¿no? En un departamento ya te haces al grupete, a tus jefes y esto, ya te van cogiendo para otras películas. Y te pagan y todo y como director te tardas más años en levantar tu proyecto. Claro, claro. Entonces, fue a partir del 2000, en el 2010, sí que me salió la oportunidad que hice de primer ayudante de dirección en una TV Movie, aquí catalana. Y luego me salieron algunas publicidades, ¿no? Ya como primer ayudante de dirección. Y entonces, eso fue 2010 o así. Y ya pues en el 2012, aparte que empezó justo la crisis económica, casi que no teníamos trabajo de nada. Y era, pues mira, para que me digan que no en la película de Pepito o Fulanito, pues voy a intentar que me digan que sí para la mía, ¿no? Entonces ahí, pues mira, hubo suerte y pudimos levantar la película. También me topé, no sé si fue antes, a capa caída, un cortometraje que tuviste llamado Rape and Death del 2012. Esto fue en el 2012 con un grupo de directores de aquí, de Barcelona, que querían hacer como una película gamberra y con mucho sexo y muy salvaje. Y querían hacer capitulitos. Entonces me lo propusieron, me dijeron, oye, ¿quieres hacer uno así que dure unos 9-10 minutitos? Pero tiene que tener esto. Dije, venga, pues me hace gracia el proyecto así, aparte tenía un par de amigos ahí dentro involucrados. Y fuimos a Sitges, la verdad que estuvimos en la sección del Brigadón del 2012. Y en el 2013, pues estuve en Sitges con capa caída y ahí pues ya tuve la suerte además que pudimos ganar la mejor película en la sección Nuevas Visiones, que es donde estábamos participando. ¿Y de ahí conociste gente o personas que de algún modo pavimentaron el camino hacia Menéndez? ¿O trabajaste con gente completamente distinta? Ahí no, ahí luego nos entró el arduo mundo y desconocido, porque claro, todos estos años hasta ahora era trabajar dentro del cine. O sea, empezabas en preproducción, filmábamos la película y una vez se acababa la película, se acabó. Vamos a buscar otra para trabajar. Y ya con capa caída, que fue así un proyecto, claro, en Rey Pandeta al final era un cortometraje que no tenía más vida que esa, de estar dentro del evento este. Pero con capa caída, una vez la estrenamos en Sitges, claro, el mundo este de la distribución y empezar a moverla por mercados, éramos unos novatos. O sea, tanto Joaquín Vivas, que es mi socio y productor también de Magno Entertainment, que es la compañía que tenemos aquí, pues viajábamos, íbamos al Festival de Cannes, nos íbamos a otros festivales con el proyecto, con dosieres de capa caída, a ver, para venderla aquí, para moverla por aquí. Y uff, eres como un pececito ahí dentro de un mar de tiburones, que vas descubriendo cómo se mueve todo el mercado, ¿no? Y poquito a poco, pues mira, tuvimos la fortuna, mira, con capa caída además, fue con la que fuimos al Festival de Cannes, que al ganar Sitges en 2013, nos llamaron en el 2014, a principios, igual era marzo o así del 2014, nos llamó el festival y nos dijo que iban a hacer un evento en el Festival de Cannes, que se iban a juntar varios festivales del género, como Sitges, El Mórbido, El Ventana Sur, El Blood Window, ¿no? Y todos estos, y cada festival tenía que llevar una película que era como la que, la padrinada, ¿no? La que presentaba, representaba ese festival. Eurovisión de cine, ¿no? Y nos dice, queremos que capa caída sea la que represente a Sitges, y fue con la que, no me lo creo, maravilloso. Y mira, y de estar allí, siempre me acuerdo, la proyectamos, y ahí conocimos a Pablo Guisa, que es el del Festival de Mórbido, le encantó la película, nos pillamos mucha amistad con él, y nos llevó para su Mórbido en el 2014, que ahí estuvimos en Puebla, que ese año se hacía en Puebla el festival. Y también ganamos ahí un premio, una calavera de estas que dan, ¿no? No me acuerdo cómo se llama, pero sí es una calaverita. Y dan así unas calaveras. Y muy bien, la verdad que fue, es una experiencia. Y nada, después de toda la vida, conseguimos estrenarla en España, capa caída, en el 2015. Poquitas salas, la verdad, porque al final era todo movido por nosotros, ¿no? Y después de eso, pues ya teníamos, estábamos trabajando varios guiones, entonces empezamos a mover el de Menéndez. Filmamos un teaser pequeñito de Menéndez, ya con el actor, con Yuli Fábregas, que también sale en capa caída él, había trabajado yo con él, y fuimos al Festival de Canes. Y allí, pues lo vio gente, en este caso fue Eduardo Caso, que es de ahí de México. Le gustó mucho el proyecto y nos dijo, oye, ¿os importa si lo muevo por ahí, por México? A ver si encuentro a alguien que le pueda gustar. Y de ahí le llegó a Alejandro Subjeche, a Sula Film. Y bueno, y el resto, pues, es la película, ya salió la película. Y te quería preguntar sobre capa caída, ¿hay manera de verse fuera de España? Pues lo estamos mirando, porque ahora mismo nosotros en España la tenemos en el Amazon Prime, en el Amazon Prime Video, pero se está negociando a ver si se puede pasar al mercado también de Latinoamérica y todo esto. Hombre, es nuestra intención, porque aparte allí también tuvo muy buena acogida en los festivales, la verdad. Ojalá se pueda prontito. Sí, porque traté de buscar, pero no me apareció. Es que va, no hay manera, ¿eh? Fuera no hay manera. Digo, no indagué en vías ilegales, nomás busqué como en Amazon. Es tan pequeñita que creo que no tiene ni ilegalidades para descárdenas. Ya sé lo malo. Y te iba a comentar, digo, a pesar de que no he visto capa caída, pero como se movió en festivales de género, tu primer cortito que hiciste también entra dentro del género, la explotación y esto. Y Menéndez también tiene como muchos dejos de eso. Quizás lo que te preguntaría si es porque es como el género, el subgénero que más te apasiona, el cine de horror, de género, lo truculento, así, ese tipo de cosas. Bueno, me gusta todo el género en general, ¿eh? O sea, capa caída, por ejemplo, era más comedia de superhéroes. Y en el caso de Menéndez, sí, tocábamos todo lo que era, pues, el exorcista, básicamente, ¿no? El tema de exorcismos, aquí, pues sí, pues mala baba, más oscura. Me gusta, sí, me gusta, pero también me gusta el cine de acción, más así de aventurilla. Yo soy, siempre lo digo, a mí, mi maestro siempre ha sido el Spielberg. Aquí yo, desde pequeñito, yo me maravillaba con las películas del Steven Spielberg. Pero bueno, eso no tiene nada que ver con luego lo que haces, ¿no? También me gusta Polver Joven mucho y Carpenter, ¿no? O sea, fíjate, ¿no? Lo que puedo revolotear en la cabeza, ¿no? Y haremos más películas así de género, por supuesto, porque me lo paso muy bien y es chulo, y es chulo. Pero no solo de terror, o sea, me gustaría tirar a más... Bueno, siempre variar, yo creo que es lo bonito. Intentar siempre ser, buscar otra opción, ¿no? Ah, que incluso Spielberg, o sea, Spielberg y Carpenter en particular, creo que sus películas siempre... O sea, sí empezó como, empezaron con género. Carpenter trató como de despegarse mucho de eso también. Siempre caía como en el género, incluso hasta cuando trataba de no hacerlo. Eso es cierto, claramente. Spielberg creo que fue el que se pudo separar mucho más, ahora sí. Tiene como sus dramas, la lista de Schindler, claramente. Y por otro lado tiene sus... Pues Jurassic Park todavía es película de horror, ¿no? Entonces está interesante como... Digo, Verhoeven, creo que Verhoeven es el que se quedó ahí como... Sí tienen como mucho en común estos directorios, aunque pareciera que no, sí entiendo como a lo que te refieres, más o menos. Sí, 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 sí. Es que es lo que tú dices, es lo que tú dices. Sí que estoy tocando el Spielberg, claro, a nivel industria, pues era el rey Midas, ¿no? O sea, podía hacer lo que quisiese, ¿no? Sí. En aquellos años, en los 80, 90. Pero sí que es cierto que sus clásicos, clásicos, bueno, Tiburón, ¿no? Con el que nació él prácticamente y se dio a conocer al mundo. A día de hoy, ¿quién va a decir algo malo de Tiburón, no, eh? Y Parque Jurásico, pues otra peli que es que no ha envejecido. O sea, cuando te das cuenta de los años que tiene ya la película, dices, madre mía, y los efectos especiales están mejor que las de ahora. Eso es lo que nunca, hasta la fecha me sorprende. A veces veo películas de ciencia ficción nuevas o de, no sé, incluso pueden ser las de Avengers o cosas así. Los efectos digitales se ven, yo no puedo creer que aquellos dinosaurios del 94 se veían mejor que... Sí. Yo creo que es un abuso que hacen de, no sé, es sobre exposición a las explosiones, a los bichos de mentira y a todo digital, ¿no? Pudiéndolo filmar de verdad, que además ellos pueden porque tienen los medios y tienen el dinero. Claro. Bueno, dices, vale, te acostumbras, el ojo también se acostumbra, ¿no? Y la cabeza, ¿no? Y ya lo ves como algo normal, ¿no? Igual me imagino que una persona de los 90 ve ahora Avengers y diría, pero ¿qué es esto? Madre mía, vaya espectáculo, ¿no? Claro. Que lo es, que es un espectáculo, pero yo creo que abusan, ¿no? De todo lo que es el CGI, ¿no? Y creo que sí, como que están tratando de regresar poco a poco, como las nuevas que sacaron de Star Wars, creo que tanto Rian Johnson como J.J. Abrams, trataron de meter ocasionalmente marionetas todavía o animatrónicos, sí, con cuestiones digitales en lo fondo, pero están como queriendo regresar un poco a eso, ¿no? No sé. Sí, Abrams siempre es un tío así que busca, ¿no? Lo retro, ¿no? Y sí, eso se agradecía mucho, los bichos que salían así en primeros términos, en algunos pueblos, ¿no? Marionetas, esto era genial. O sea, que lo notas, sí, pero es de verdad, lo ves ahí, ¿no? Es como, tiene más magia, ¿no? Claro, sí, sí. Sí, sí. ¿Tú viste la película que produjo Abrams, la de Overlord? No sé cómo le habrán puesto. Porque no la vi, no la vi, sé cuál es, ¿eh? Y la tengo que ver, además. Puede que te guste, creo que a lo mejor está en tono a tu... A mí me gusta, ya te digo, a mí es que me gusta todo el cine, yo te veo una de Las Von Trier como que me veo una de Michael Bay y puedo salir igual de contento de ver las dos, ¿no? Sí, pues eso, yo digo que eso es la manera, o sea, no te puedes llamar cinéfilo y tener, ponerte límites, ¿no? Creo que sí. Claro, claro. Tienes que tener, o sea, es todo. Y también saber lo que vas a ver, ¿no? Un poquito dispuesto, ¿no? Al menos llevar un poquito de información de, mira, es esta película la que voy a ver. Pues puede ser, no sé, por ejemplo, me acuerdo la película de Silencio de Scorsese. Yo ya sabía, porque ya había leído, es una película muy larga, muy lenta, habla muy poquito, pues la vi y me lo pasé bien viéndola. Pero ya iba con esa idea, yo ya sabía lo que me podía encontrar por ahí, ¿no? Igual la veo después de uno de los muestros ahí con toda la acción que tiene y me estoy durmiendo, Martín. Y creo que también hay algo extra que yo valoro mucho es cuando hay una pasión detrás. Digo, Silencio no la he visto, pero creo que era un proyecto más de pasión que otra cosa. Porque Scorsese luego regresó con el irlandés otra vez a su cine energético y todo y pues a mí me gustó mucho de Irishman. No sé si también tú la viste y te gustó, pero sí. El irlandés me parece una maravilla. Lástima y volvemos a lo mismo, el CGI. Pues sí. En esa película. Es la única pega que le veo a la película. Los primeros 20 minutos, hasta que no te acostumbras a ese Robert De Niro raro, que tiene un cuerpo de 80 años y una cara así, se hace raro. Pero sí que es verdad que una vez aparece, por ejemplo, en la película Al Pacino, te olvidas. Al menos a mí me pasó. Entró Al Pacino en escena y ya me quedé embobado mirando la película. Muy chula, muy guapa. O sea, ese es otro de los grandes que a mí me encanta. Sí fue de mis favoritos también del año pasado. Bueno, sí fue el año pasado, sí. Tenía esperanza de que se llevara algunos premios, pero no maravilloso. Igual la de Tarantino. Me gustó mucho como esa, la de Hollywood. Sí, sí, sí. Gran película, gran película. Grande DiCaprio. Y Brad Pitt también, pero DiCaprio tiene varios momentos. Yo me lloraba de la risa cuando su escena, que se sienta con el libro al lado de la niña, que le dice, ¿me puedo sentar aquí a tu lado? Bueno, pero no me molestes. Sí, sí, sí. Empieza a leer un libro pulpa así del oeste, ¿no? Claro. De que se hacían en aquellos años. Y empieza a toser, empieza a toser al lado de la niña. Hostia, qué risa. A mí me gustan mucho las películas cuando, yo a lo mejor digo, tú puedes hablarte un poco de eso, que has dirigido películas. Cuando hay decisiones de un actor que te hacen dudar si estaban en el guión o el actor las trajo sobre la mesa, ¿no? Si tú has tenido esas experiencias de que, de que el guión nomás lo dice, te sientas a un lado de una niña, ¿no? O conversas o en tus películas, no sé, a otro escenario. Y que el director luego, perdón, el actor trae algo sobre la mesa que no estaba en el papel y tú no le dijiste, pero le beneficia más al personaje de lo que te habrías imaginado. Yo, además, yo soy pro eso. O sea, el guión, por muy cerrado que esté, cuando hacemos la lectura, yo lo repaso mucho con los actores y quiero que me aporten. O sea, tú eres el personaje a partir de ahora. Bueno, entonces, esto está escrito, ¿qué diría esta frase? Pero tú, ¿qué harías? ¿Qué dirías? Y de ahí lo vamos trabajando, ¿no? Y evidentemente, luego cuando estás en el set, una vez empieza la acción, si él quiere hacerle algo especial, lo va a hacer, ¿no? Están ahí metidos, ¿no? Y a veces sí que pasa que te sacan algo que no contabas, ¿no? Y dices, ostras, qué bueno, qué cabrón lo que ha hecho. Sí, 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 sí. A mí me gusta, me gusta que hagan eso. ¿Y no hubo algo de eso en Menéndez? Porque yo pensaría, por ejemplo, en la escena, idea de la posesión y todo en la recta final. No sé si hubo decisiones, tanto de Jimena o del actor que hace Menéndez, que hayan quizá improvisado o hecho algo que tú no te esperabas, que digas, pero pues quedó muy bien para el papel. Así que yo no me esperaba, no recuerdo. Pero sí que había muchas matizaciones que eran de ellos, ¿no? Yo con Jimena, por ejemplo, quería algo muy, muy loco y ella estuvo repasando a ver cómo lo podía hacer y me lo propuso así, ¿no? Me dijo que le iba a dar un toque muy joker de Heath Ledger, ¿no? Cuando me lo dijo. Y tal, muy histriónica, así, moviéndose así, ¿no? Y esa libertad a mí me encanta. O sea, lo que me propuso ahí ella, Héctor Illanes, por ejemplo, ¿no? Que el personaje de Sebas, que era el personaje más cómico que estaba en el guión, ¿no? Cómo lo lleva él, es que me parece genial. Me parece genial. Es que lo hace suyo. O sea, él es Sebas, ¿no? Y Menéndez lo mismo. La clave con Julie, cuando lo trabajamos, fue muy como la peli de señales de Mel Gibson, ¿no? De Shyamalan, que era como, es que tienes que ser así como poco expresivo, ¿no? De entrada, así como muy parado, sin moverte demasiado, para luego ya cuando llegue ese final en el sótano, ¿no? Pues que parezcas un auténtico psicópata, ¿no? Y muy bien, muy bien. Que imagino que esa es como la duda, según yo, que quiere cimentar en la película, porque, no sé, dos tercios de película, yo sí me estaba preguntando, bueno, si hay una posesión o nomás es el papá que le tiene miedo a su hija adolescente, como cualquier padre temería a su hija adolescente y cree que cualquier decisión, o sea, desde cómo se viste, desde cómo actúa, todo, pues suena como cualquier padre frustrado, ¿no? De que no puedo controlar a mi hija y está poseída, ¿no? Porque eso es, en un país católico es lo fácil pensar, es posesión del diablo. Y conforme avanza la película hasta que no llega al final, y aún así, digo, no quiero spoilear a los que no la hayan visto, pero creo que incluso todavía hay que hay una puerta abierta al final de decir, habrá pasado en la imaginación de los hombres. Eso es maravilloso, y siempre está ahí, ¿no? Con ese final también, ¿no? Que sí que te explica ciertas cositas, pero a la vez puede tener los dos significados completos, ¿no? De, ¿está loco este hombre? Pues igual sí que está loco, ¿no? Sí. Y es algo que se buscaba con la película, o sea, era en el primer dossier que teníamos, o sea, era eso, ¿no? ¿La chica está realmente poseída o el cura que la va a exorcizar es un psicópata, ¿no? Tiene que haber esta ambigüedad, y creo que en la película Julie lo hace muy bien esto, ¿no? Porque realmente te lleva al personaje, ¿no? A unas miradas, una cara de perversidad, ¿no? Que casi ni te hace dudar, dices, está loco. O sea, este tío es el... Y aparte tú plantas las semillas del tiempo que hace en prisión, los flashbacks que cuentas de lo que le hizo al niño, entonces, pues sí, sí están como todos, la mayoría apunta hacia que no pasó. Y yo siempre en las películas, cuando una vez en cualquier escenario de una película digo, si no hubo testigos, lo más probable es que este, pudo haber pasado en imaginación de cualquier personaje, ¿no? Y si lo planteamos así en esta película, pues los únicos dos testigos fueron los dos hombres, pues, ¿no? Y bueno, y la niña. También está, sí, 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 totalmente. No hay nadie más que... Y en lo del niño, por ejemplo, está Marisa, ¿no? Que la tienes ahí presente a Dolores Heredia. Claro, sí, ajá. En esas escenas. Y para seguir hablando un poco más de tu película, te pregunto, ¿cómo entonces, si se empieza la coproducción México con España, y creo que Canadá también entra por ahí un poco, la selección de actores, ¿no? ¿Cómo llegas con Dolores, con Jimena, con los actores mexicanos, pues, ¿no? Sí, sí, Juli ya estaba claro, o sea, él era el protagonista del teaser, se había escrito la película pensando en él, y es algo que hablamos ya en las primeras reuniones con México, ¿no? Que el protagonista tenía que ser él, aparte ya habíamos ensayado desde Barcelona con él muchas veces. Y cuando viajé yo por primera vez allí a conocer al equipo de Sula Films y todo esto, pues ahí ya empezamos a mirar castings. Y, claro, a Jimena le vi un casting, ¿no? Nos enviaron varios castings y ya al verla dije, hostia, esta chica tiene algo aquí que me gusta mucho, ¿eh? No sé, la mirada, no sé, tiene algo ahí que me engancha y me gustó mucho. Y al igual que Héctor Illanes. Héctor Illanes, siempre me acordaré, fue el primer casting que vi, además el primero, ¿eh? Sí, sí, sí. Y justo habían hecho las líneas de cuando está en el comedor, en la cocina, perdón, con Menéndez, ¿no? Que le dice que tiene al señor de los cuernos, su hija tiene al señor de los cuernos dentro de su cuerpo. Eran esas líneas, ¿no? De texto. No sé si eran, pues, tres minutos o cuatro de casting. Y dije, es que este señor, o sea, este tío es Sebas, es que me acaba de hacer tal como lo tengo en la cabeza, con esas dosis de humor por las caras que pone, que se le cierra el ojo, ¿eh? Y le hace como así, raro, babeando. No sé, dije que esto es maravilloso, tiene que ser este. Y con Dolores, vamos, a ella sí que no le hicimos casting, fue que se le envió el guión y le gustó mucho y me reuní con ella para explicarle lo que quería hacer y todo esto y nada, pues se subió al barco. La verdad que genial, hombre. Yo ahí, pues imagínate, sí que es cierto, ¿no? Que desde España, pues, no acabas de conocer a todas las estrellas de allí, de México. Claro. Pero el lujazo de poder haber trabajado con todos ellos es espectacular. Pero sí, fíjate, creo que, bueno, no sé si has visto alguna de las películas previas de Jimena, pues ella hace mucho cine mexicano, pero sí, yo creo que es una de las mejores actrices que tenemos ahorita, tiene, esto no es Berlín, es que te hace comedias y te hace dramas y ahorita ya es una película de horror, entonces creo que es como multifacética, eso es muy interesante, ¿no? Claro, así me lo presentaron, ¿no? También me dijeron que Jimena estaba subiendo mucho, que era muy buena actriz. Claro, yo vi el casting y me gustó mucho y casi no había dudas, ¿no? De ella. Héctor sí que era el más desconocido en este caso, pero hizo un casting tan potente que tenía que ser él. Y Dolores, pues imagínate, ¿no? Claro, a Dolores sí que la había visto en alguna película ahí con Mel Gibson, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la de gringo? La de gringo, esta, sí. La de gringo, sí, 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 sí. Y, pues, bueno, y al revés, de ella hubo como algún reparo en el guión, sobre todo porque yo cuando la estaba viendo, ya cuando está, repito, la escena esta del exorcismo, ya hay como muchos tabús entre ella con su papá y todo esto, dije, o sea, eso estaba bien loco, a mí me gusta, pero no sé si hubo reparo de parte de los señores, de los productores, de, oye, ¿estás seguro que esto puede ahí, este? ¿Cómo dice? No, hombre, sí que se habló mucho en preproducción, ¿no? Con los productores, pero es que teníamos claro que era, si no la escena, una de las escenas de la película. O sea, y no se podía quitar, yo peleé, peleé, porque era la forma de desmarcarte, es que sin contar lo que pasa, ¿no?, para el público que no la haya visto, que ya está instalando chicos y chicas. Deberían ponerle pausa y verla. Pues el tener eso, es como, imagínate, ¿no?, la Rigan, ¿no?, en El exorcista, imagínate que se libera de las ataduras de la cama. Pero tú imagínatelo, que se libera, ¿qué haría? Agarrando ahí al padre. Es que perfectamente sería posible que hiciese eso, tal como está actuando el demonio, ¿no?, en el cuerpo de la cría, ¿no? Entonces, jugamos con esa idea. Y en el momento que tienes a... Ahora ponerle pausa a los que no hayáis visto la película. ¿Se dicen spoilers o no? ¿Qué hacemos? Pues me gustaría, porque a mí me gusta como tratar de entrar a la película, pero si quieres, pues se hace el anuncio de que va a haber spoilers al principio. Vale, por si acaso. Sí, claro. Por si acaso. Pues sí, cuando están atados ellos, es el cambio perfecto. Tienes libre al demonio ahí a sus anchas, ¿no? ¿Qué hará? Entonces sabíamos que teníamos que jugar ahí muy exagerado. Que tampoco enseñamos nada, si te fijas, en la película, lo único que se ve 100% es lo de las uñas. Uy, todavía es como quedó congelado. Todo lo demás está fuera de cuadro casi siempre, ¿no? Pero claro, es tan fuerte, ¿no? Lo que estás haciendo que pase, ¿no? Que la gente se va a estirar de los pelos. Pero es normal. También está hecho para eso. Ajá, y aparte lo que lo hace más desconcertante, creo yo, es que lo manejas hasta con humor, pues, ¿no? Y pienso mucho como Perdita Durango, ese tipo de cosas, donde lo que te incomoda más la situación es que lo manejas con humor y no deberías, ¿no? O sea, esa es la sensación de... Me estoy riendo porque es chistoso, pero es perturbador y... Eso era lo que se buscaba. O sea, yo la gente que en esas escenas se ría y se tape la cara a la vez. Ay, qué burros que son estos. O sea, eso sería misión conseguida, ¿no? Si el público hiciese eso, ¿no? Pero sabíamos que esa era la escena de la película. O sea, más controvertida no puede ser. Y lo que es quizá un poco lamentable, no sé, ya me dirás tu punto de vista. Creo yo que, según yo, la película pretendía tener estrenos, pues, en cines, ¿no? Iba a tener lanzamiento en cartelera. Digo, lamentable para todos los que han estrenado películas en estos tiempos. Pues el COVID y todo eso, pues, ha mantenido... No ha podido haber estrenos en salas. Digo, ya vi que estrenaron hasta Bob Esponja en Netflix también, porque, pues, ya no hay películas, pues, ¿no? Entonces, me habría dado curiosidad cómo reaccionaría una audiencia llena de personas cuando llega esta escena, pues, ¿no? Pues, me imagino que de la misma manera, ¿no? Evidentemente, pues, estarían ahí estirándose de los pelos en la sala mucha gente y otros riendo. Pero, vamos, eso nos lo hemos perdido por no poderla tener en cines, ¿no? Pero, vamos, que me imagino que la reacción que tengan en casa, pues, era similar, ¿no? Sí que es verdad que con el sonido, en Dolby Atmos, aparte que lo habíamos hecho, la imagen así en pantalla grande de cine, pues, claro, todo eso suma puntos, ¿no? Además, para que estés más metido dentro de la historia, ¿no? Y a lo mejor verla en casa es un poco más incómodo, porque si es una película que ve toda la familia junta, vamos a ver esta película de horror, a ver qué tal, y cuando lleguen estas escenas, a lo mejor haces que las familias tengan conversaciones incómodas. Puede ser, puede ser, claro. Pero que era lo buscado, ¿eh? O sea... Sí, no, sí. Eso era lo que se pretendía, que no deje indiferente. O sea, para bien y para mal, ya lo he dicho en algunas entrevistas, que lo bueno es eso, que la gente se le quede algo dentro, ¿no? Ya sea por lo mal que lo han pasado ahí, porque eso no lo han soportado, o porque se han reído en esa escena y les ha dado cosita, ¿no? Reírse en una escena tan burricota, ¿no? Como esa. Sí, sí. Y es otra cosa que te quería preguntar, si... Sí, cuando hablando con los productores de la película, o en el momento en que México se interesa en la película, es porque sabían que el tipo de temas también acá en México, digo, creo que lo que tenemos en común México-España, pues que es un país como muy devotos, o que cuestiones religiosas todavía son... O sea, el exorcista siempre funciona acá, porque pues México es un país que cree mucho todavía en las posesiones. Yo soy escéptico, yo no sé tu posición, pero yo no creo que eso sea real. Pero no sé si eso fue algo del interés, cuando los productores se interesaban en ellas, de que era un tópico que podía funcionar muy bien acá en México, pues no por nuestras creencias. Yo creo que fue más por el guión, ¿no? Evidentemente sí que es cierto, ¿no? Que en México funciona muy bien el tema este, ¿no? De estas películas. Pero yo creo que funciona bien en todo el mundo, ¿no? Siempre que hacen cine de exorcismos, acaban estrenándose y funcionando bastante bien, ¿no? En taquilla, ya sea en cines o en plataformas, ¿no? Pero bueno, es eso, ¿no? Yo creo que fue por el guión que gustó, era diferente, que es lo que buscábamos, que contábamos algo distinto. Y por eso les gustó y se decidieron a hacerla, ¿no? Y fuera del exorcista, por ejemplo, que es como el ejemplo más icónico, grande, ¿hay otras películas de exorcismos que te inspiraron, te influenciaron o que te gusten mucho? No, que me gusten sí que hay algunas, pero para esta película sobre todo pensamos en el exorcista, ¿no? Sí que pensamos también cuando la movíamos por ahí en el 2016 y que decíamos imagínate que el exorcista la hiciese Sam Raimi, ¿no? Y claro, a la gente le salía una sonrisa, como diciendo, hostia, qué cabrones, esto podía estar majo. Y era la manera para que entendiesen, ¿no? Que tenía que ser diferente la película, ¿no? Pero así, por ejemplo, películas de exorcismos, ahora me quedaré en blanco, ¿no? Por ejemplo, aquella que hicieron de Emily Rose, creo que estaba bastante bien esa película. El rito, me gusta el personaje de Anthony Hopkins, por ejemplo, sobre todo, más que la película, me gusta el personaje que hace Anthony Hopkins. La segunda parte del conjuro, ¿no? Del expediente Warren, ¿no? Creo que era en Inglaterra, que había una niña poseída. Esa película también me gustó bastante. Sí, las dos que han hecho el James Wan este, de los Warren, me han gustado, las dos. Están muy bien hechas. Están muy bien hechas, tienen ese rollo, ¿no? Ambientadas en los 70, creo, ¿no? 60-70. Y funciona muy bien eso. A mí me gustan estas. Y no sé, pero sobre todo para Menéndez era darle la vuelta al exorcista, básicamente, ¿no? Es más, ¿no? Tenemos a la chica con camisón, ¿no? Como estaba Regan. Sí, sí, claro. Ya tienes esos elementos clásicos, ¿no? Que casi... Que es un sacrilegio cambiarlos, ¿no? Pues en Emily Rose creo que también hay un... Me parece que también va con un camisón. El póster icónico, sale Jennifer Carpenter con un camisón también. Sí, sí, sí. Y creo que lo que lo hace más perturbador el exorcista hasta la fecha es porque es una niña, o sea, más chica. Pues no todavía las cosas que le pasan, el hecho de que sea una niña... O sea, no sé si en algún momento tú habrás contemplado de quitarle menos años al personaje. Bueno, en el guión tenía... Yo iba a cumplir los 18, desde siempre. Pero en el guión era una chica que aún no era mayor de edad, ¿no? Evidentemente Jimena es... Tiene como 30, ¿no? A más años, ¿no? Sí, sí. No sé si llega a los 30, pero por ahí. Y tal, pero, hombre, buscábamos eso. No podíamos meter a una cría porque nos linchan, ¿sabes? Nos linchan porque era muy controvertido lo que estábamos haciendo. No podíamos meter ahí... Que mira, fíjate tú que sale lo del niño, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es un flashback, no se ve nada, pero sale lo del hijo de Marisa, ¿no? Pero la niña no. Queríamos una chiquilla así más adulta que aparentasen algo malos, ¿no? Pero se buscaba eso, sí, sí. Que El Exorcista, también una peli que para la época que se estrenó, en el 72 creo que es, ¿no? Es súper dura, o sea, y la gente, vamos, me lo debió pasar horrible. Bueno, lo pasas mal ahora viéndola, ¿no? Que la conoces. Pero en esas épocas, pues imagínate, ¿no? Lo que debió suponer la película. Y que creo que, repito, lo que mencionabas a otro, creo que sigue siendo por el tópico, pues la religión, la posibilidad de la posesión, creo que es algo... Y tú mencionas internacional, pues sí, porque creo que todos los países del mundo tienen una versión de la posesión demoníaca, ¿no? Sí, todas las religiones, da igual cual sea, ¿no? Siempre hay el mal, ¿no? Y el mal está representado, no sé si en todas por el demonio o por una especie de demonio, pero en casi todas, vamos. Entonces, eso lo hace universal, de algún modo. Y creo que El Exorcista, también, lo que tengo entendido es que Blatty, el autor, él sí era creyente en esto, ¿no? Entonces, y Friedkin trata de llegar de un lado un poco escéptico. Entonces, la combinación perfecta, creo que es el producto, es la película que vemos, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, el clásico de los exorcismos. La peli de culto. Sí. ¿Nunca viste el documental que hizo Friedkin sobre exorcismos, de hecho? No lo he podido ver todavía, no he tenido tiempo. Pero sí, sí, quiero verlo también. ¿En Netflix está en México? Bueno, está en México, no sé si está en... Me parece que en España también, ¿eh? Que justo lo estrenaron hace mucho, ¿no? Fue, pero... Sí, como un año, tal vez, dos años. ¿Y tanto? Uf, pues este año me ha pasado volando. Sí, pues ya sé, así estamos en noviembre, ¿no? Y empezó el año apenas ayer. Sí, yo la vi cuando la subieron a Netflix y no fui muy fan, pero está interesante ver a Friedkin todavía explorando ese tema. Ahora en el documental, ¿no? Sí, como que se le quedó ahí. Parece que el hombre se quedó ahí, ¿no? Con esto, porque al final... Sí, sí. Sí, sí, le debió marcar mucho. No sé si le pasó alguna penuria por ahí, pero... Pues el set, ya es que dicen que el set, luego pasaban cosas y son clásicas estas historias de poltergeist y que en los sets... Sí, sí, sí. ...o actores que fallecen, ¿no? Se quedan traumados. Y a nosotros de momento ponemos madera, pero no les ha pasado nada. Pues, ah, yo no sé cuánta es sugestión y cuánto es realidad. Repito, yo soy muy escéptico en esas cosas. No sé tú cómo sea. Yo también. O sea, sí que pienso que algo hay, ¿no? Cuando el río suena, agua lleva. O sea, está claro que hay cosas ahí ocultas que no se comprenden y que salen de lo explicable, ¿no? Pero a lo mejor algún día se pueden explicar. Ahora mismo sí que hay cosas que son inexplicables. Entonces, llámalo mala suerte, llámalo demonios, llámalo extraterrestres. Entendámonos en general, ¿no? Todas esas cositas. Sí, yo no soy creyente, pero sí que algo hay, algo hay. No me cierro. No cierro todo, no cierro todo. Pero vamos, que no. Fíjate, mientras ves esas películas, por ejemplo, hace poquito me aventé maratón durante Halloween, el mes de octubre, las de actividad paranormal. Nunca las había visto y dije, vamos a ver todas, de la 1 a la 6, ¿no? Y a pesar de que yo no creo en esas cosas, mientras las estoy viendo, sí te sientan como el pánico este de... Si algo se mueve en el fondo de tu casa, empiezas a subir. Yo solo he visto la primera, solo he visto la primera y me acuerdo que la vi una noche estando en la cama, además, así, imagínate, ¿no? Como se tiene que ver, tócate las narices. Estaba solo, no sé, claro, igual hace ya 10 años o así, no sé cuándo fue. Y me la puse en un iPad, así al lado de la cama, dije, ¿qué veo? Me voy a poner esta. Y me cago en la leche, lo pasé mal, la verdad, porque estás ahí mirando y dices, uy, ahora algo va a pasar ahí porque se ha dejado la puerta abierta del dormitorio. Ciérrate la puerta, hombre, ciérrase la puerta. Sí, la primera está muy bien. Es de estas películas, ¿no? Pues no es el caso tan grande como fue La bruja de Blair, ¿no? Que eso me parece brutal, lo que consiguieron con esa peli tan pequeñita. Con esta buscaron lo mismo, evidentemente, pero sí que algo consiguieron de eso, ¿eh? Aparte que han hecho tantas secuelas, la idea estaba muy bien. Dar miedo con una cámara de vigilancia ahí en el dormitorio, ¿no? Sí, creo que la primera sigue siendo, siempre va a ser la mejor de todas. Igual que las REC y todo eso. Creo que las 1 son invencibles siempre. Pero me gustó cómo extendieron el mundo. Igual esto lo vinculo con otra pregunta que te quería hacer a ti. La primera película, pues, te plantea ciertas cosas, pero para hacer 2, 3, 4, pues, ya en Actividad Paranormal meten dimensiones, fantasmas, mundos paralelos, viajes en el tiempo. Coño, madre mía, pues las voy a tener que ver, ¿eh? Y tenían que hacerlo porque, pues, sí, la primera ya está, pero ¿cómo expandes? Para expandir la serie tienes que sacar ideas de todos lados. Y a mí no me molesta, pues, yo entiendo que es parte de, si lo han hecho las viernes 13, pues, de que al principio era un zombie, pero luego ya también... Sí, ahí ya era... No, el espacio y todo eso, entonces... Sí, es verdad. En Jason 10. O en la 8, sí, en la 9 se cambia de cuerpos, ¿no? Se traspasa vía 1. No, me está claro que eso ya es una explotación ya del personaje a niveles excesivos, ¿no? En el caso de Menéndez, desde siempre pensamos que en la trilogía, ¿no? De hecho, la segunda parte está escrita desde antes de viajar a México. O sea, ya teníamos la segunda parte escrita. Estamos ahora, pues, pensando a ver la tercera, cómo continuar. Pero, o sea, que está ahí. La escaleta la tenemos, ¿no? Pero sí que es verdad que la 2 ya está escrita desde hace ya, pues, dos años y medio. Tres, ¿eh? Tres años ya, claro. Hace ya tres años. Y lo bueno, claro, no puedo contarte absolutamente nada, pero bueno, es que no es lo mismo. O sea, no es el mismo estilo de película, el protagonista es Menéndez y esa es la gracia, por eso el título Menéndez, ¿no? No vamos a seguir, en este caso, al poseído. O sea, aquí nuestro protagonista es el exorcista. Y tiene un subtítulo, ¿no? El Día del Señor. Bueno, aquí aparece... Sí, este es el día Menéndez, el Día del Señor. Y la segunda se llama Menéndez, La Buena Muerte, que lo pone también al final de la película. Y es eso, es... Vamos a ir con este personaje, ¿no? Que puede dar mucho juego. Y si nos dejan, pues, dará mucho juego, la verdad. Si todo va bien. Claro. Y fue... Habrá sido eso parte del... Bueno, te quería preguntar cómo se da entonces el enlace, una vez que la película, pues, lamentablemente no se estrena en cines, cómo se da el enlace con Netflix y si es parte del interés de Netflix, la idea de expandir el mundo. Porque te mencionaba, hay una película mexicana que se llama Fuego Negro, que también es la primera parte de una trilogía. Ah, pues, fíjate. Y Bernardo, el director, me comentaba, pues, que Netflix se interesó mucho en ese proyecto porque con la idea de que la parte 2, la parte 3, la pudieran estrenar también con ellos. Entonces, te pregunto a ti... Sí, Netflix desde inicio, o sea, cuando fuimos a México a filmar la película, Netflix ya estaba interesado en Menéndez, ¿no? Y sí que sabían que formaba parte de una trilogía, así se les había comentado y, evidentemente, para una compañía como la suya, pues, es súper interesante, ¿no? El poder tener así unas sagas hispanas, por así decirlo, de género de terror o de exorcismos, pues, es muy llamativo, ¿no? Entonces, lo que iba a pasar era que teníamos la intención de estrenar en cines y, pasados ya X tiempo, aquí no sé decirte exactamente, pero entonces ya entraba la película a la plataforma de Netflix, ¿no? Con el rollo del coronavirus, pues, aquí también tuvimos fortuna, ¿no? Porque a Netflix le gustaba tanto que apostó por nosotros y, fíjate, ¿no? Para Halloween, casi para la noche de Halloween que fue el estreno, ¿no? Así que, sí, la verdad que más contentos no podemos estar y si funciona, entiendo. Bueno, ellos ya me imagino que dirán cosas, pero si funcionase, pues, espero que nos den luz verde, ¿no? Para poder levantar la segunda parte. Y esa es otra cosa que también me comentaba, Bernardo, sobre este Fuego Negro, de que lo que le gustó también mucho de trabajar con Netflix es que tampoco le pidieron quitar nada ni censurar nada. Y la película, bueno, porque Fuego Negro también es un poco fuerte. Bueno, para mí no, pero el espectador. No sé, no tan trastornado como yo, pero sí, me gusta esa también. Y dicho, y si lo creo, porque en Netflix te encuentras todo tipo de películas, adultos, contenidos maduros y no pasa nada, ¿no? No sé exactamente cómo debe ser el caso de la película esta que dices, de Humo Negro. Claro, claro, nosotros, es película de Netflix, pero no es original. Entonces, claro, ellos ya adquieren una película terminada. Entonces, en ese campo no han entrado ellos tampoco, ¿eh? No sé si haciendo la 100% original de Netflix, pues ahí ellos ya entrarían en negociaciones, me imagino. Pero siempre han dicho, ¿no? Yo siempre he leído que Netflix da bastante libertad creativa, ¿no? A los equipos de las películas. Entonces, bueno, habría que verlo, la verdad. Pero espero poder comprobarlo y contártelo en estas fechas del año que viene, a lo mejor, o para el 2022. No, y sí lo creo, porque Netflix ha adoptado ese, digo, para los que somos nostálgicos de los videoclubs y todo, creo que Netflix ha adoptado ese modelo de que tú entras al catálogo y no sabes ni qué te vas a topar y le das play. Y puede ser algo como muy bien para adultos, muy violento, internacional, no sabes ni de dónde son, pero te puede gustar, ¿no? Eso está muy bien, la verdad, que es la plataforma campeona. O sea, está muy, muy por delante de las demás compañías ahora mismo, ¿no? También por los años que lleva haciendo esto, pero su catálogo es enorme. O sea, no se va a quedar sin películas y encima cada vez produce más, cada vez produce más. O sea, incluso se había escuchado, ¿no? Que querían hacer también para cines, ¿no? Al sacar la compañía también como sus salas de cine de Netflix, creo, o algo así. O sea, imagínate, ¿no? Que está muy, muy, muy bien. Sí, a mí como, digo, como fan me gusta porque no hay limitantes, os repito, en contenido. A veces te pasas demasiado tiempo decidiendo qué vas a ver, ¿no? Y al final no ves nada, dices, joder, es que ya llevo media hora, ¿eh? Tienes tu lista para ver Interminable, ¿no? Sí. Tu lista de pendientes, yo tengo que ver. Está muy bien, está muy bien. Y que apuesten por todo tipo de películas. O sea, Menéndez, una película en español que se estrene en Estados Unidos, que se estrene en Corea, que se estrene, yo qué sé, Brasil, en toda Europa, en todos los idiomas, ¿no? Ostras, está muy bien. Es una apuesta muy fuerte, ¿no? Y creo que en esos países puede tener mucho éxito. Digo, justo los que mencionaste como un Brasil, un Corea, siento que son países que también se interesan mucho. Yo creo que ahí están más acostumbrados también a lo turbio, ¿no? Los japoneses, los coreanos, hacen películas así muy duras, ¿no? También y eso creo que puede gustar, ¿sí? Allí puede funcionar bastante bien, ¿no? Brasil también, por ejemplo. Sí, recuerdo mucho las películas de, bueno, de Coffin Joe, no sé si las has visto, de Zero Kaisao, que era Mojica Marines. No, no las he visto. Del sombrero y las uñas largas. Era un personaje muy interesante brasileño. No la he visto, ¿no? Hizo, en el 2008, me parece, una película así súper violenta y todo. Es el único ejemplo que me viene, pero asumo que les debe gustar. Sí, así de Brasil, la verdad que no conozco de esto así de género. ¿Cómo has dicho que se llama esta? Que me la apuntaré. Híjole, en inglés se llama Embodiment of Evil. En español, no sé cómo la habrán puesto, pero el protagonista es José Mojica Marines y en los 70s él hizo una trilogía de películas y en los 2000s hizo como la última parte. Hostia, qué bueno. Y ya con otro, pues ya más bajo presupuesto y todo, pero sí, es el único ejemplo así claro brasileño de género que tengo. Me la veré, me la veré. A mí todas estas, además, retro, me lo pasó pipa. Cuando empiezas a ver películas así de los 70. Sí. Y hay un, por ejemplo, estaba leyendo alguna entrevista que te hicieron, no me acuerdo qué medio era escrita, y donde hablabas un poco sobre proyectos que tienes aparte de Menéndez, ¿no? Entonces te quería preguntar un poco sobre, aquí noté los títulos Bramido, ¿qué importa el mundo? Sí. No sé si alguno de ellos quisieras... No, me te puedo contar un poquitito, muy poquitito, pero Bramido, por ejemplo, es como mi homenaje a Tiburón, que es mi peli favorita. Sí. Y lo que va a pasar todo en un pueblecito de alta montaña, ¿no? Y, bueno, van a empezar, es una historia que empezarán a matar al ganado de un pueblo, la proteionista es la veterinaria de la zona, entonces no saben qué es lo que está sucediendo, ¿no? Hay una criatura que está acabando con el ganado y empezará con el humano también a matarlo. Eso es Bramido. Y luego, ¿qué me importa el mundo? Es así una sátira con mucho humor negro, así de acción, más a lo polver joven, por así decirlo. De un futuro distópico, es así, con un hombre que se atrinchera en un edificio y vienen a por él, básicamente, ¿no? Así voy a contarlo rápido. Y pues tendrá eso, muy mala leche, más con humor, gamberro y mucha acción, mucha acción. Sí, sí. Y estos proyectos, me imagino que se encontraban en unas fases muy tempranas o se detuvieron por todo el coronavirus. Estamos mirando ahora de levantarlos, así el dinero con inversiones, con inversores y todo esto. Estamos ahora moviéndolos. Pero sí, sí, no dejamos de... no hemos parado, no hemos parado. Entonces, a ver, a ver si conseguimos paralelamente, si nos sale Menéndez 2 y seguimos levantando estos proyectos. A ver, esa es la idea, ¿no? Porque, claro, desde Capa Caída hasta Menéndez, pues imagínate, me han pasado, pues casi... Bueno, la estrenamos en 2015. Yo marcaría esa fecha, que es cuando ya cerramos el episodio Capa Caída, prácticamente. Pues cinco años. Cinco años para levantar la peliculita, ¿no? Que está bien, que más o menos la vida para hacer un proyecto ronda eso, ¿eh? Los cuatro o cinco años. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando hicimos Capa Caída ya no teníamos nada más. Era, bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? Me ha gustado mucho en festivales, hemos tenido muchos contactos. Hemos de hacer más. Entonces, claro, entre qué piensas, qué haces. Realmente, ¿qué me importa al mundo? Es el segundo guión que escribimos, ¿eh? Pues bueno, luego nos salió Menéndez y al final es el que funcionó antes, ¿no? Para levantar. Pero es eso. Teniendo ya película ahora estrenada, que la tienes en Netflix y en todo el planeta, eso también nos puede dar cierta ayuda, ¿no? En el momento de buscar financiación, ya saben qué has hecho. Pueden ver la película en todos sitios, ya es más atractivo que no ir con Capa Caída, que por ejemplo tú, que no la puedes ver ahí, ¿no? Sí, sí. Y sirve eso también, o lo podría yo también plantear como inspiracional para nuevos directores, ¿no? Nuevas personas que le invierten como mucho tiempo, mucha pasión a un proyecto y a lo mejor, como dices tú, si les va bien, otras veces no les va tan bien o ganan premios, a veces no ganan nada y te puede como desesperanzar de que no, pues ya, no la pegué con mi primer película porque escuchamos historias de los Tarantinos y Rodríguez que desde su primer película ya eran superestrella. Entonces, hay otros caminos que son un poco más de... Hombre, son arduos. O sea, y en estos años desde Capa Caída ha habido mucha pelea, ha habido mucha lucha, mucho sacrificio, mucho esfuerzo, ¿no? Por parte nuestra, constante diariamente, o sea, sin ver casi dinero, pues estar trabajando 100%, moviéndote de un país a otro para levantar el proyecto, gastándote dinero tuyo. Claro, y esto es algo que con Joaquim y yo, sobre todo que somos los que más nos hemos estado moviendo a los países y esto, no, pero claro, luego está Ramón, que es el guionista conmigo, hay más gente del equipo, Marc, el David, que lo dan todo, ¿no? Y estamos ahí peleando, ¿no? Al final tienes tu recompensa si peleas. O sea, nos podríamos haber frenado y deprimido al principio y no haber levantado la película, pero es que vas viendo que esa lucha te va a llevar a eso, ¿no? Y es lo que le diría yo a la gente. Claro, fíjate la paciencia. Yo empecé en el 2003 a trabajar en las películas. Yo en el 2003 ya quería dirigir, o sea... Pero bueno, he ido aprendiendo, he ido viendo cómo funciona la industria, cómo se hace una película... Y eso también te da mucho bagaje luego, ¿no? Y ayuda mucho, porque luego ponerte ahí a llevar a un equipo, ¿no? Imagínate, en Menéndez éramos casi 60 personas de equipo. Entonces, claro, plantarte ahí y tienes a 60 personas esperando a que digas tú a ver qué es lo que hay que hacer. Claro. Pues tienes que tenértelo bien trabajado, ¿no? Que parece fácil, pero luego te quedas ahí, hostia, a ver si va a salir bien, mal. Eso es como que casi nadie lo discute, ¿no? Como la personalidad de un director, de tener la habilidad o la capacidad o la fuerza de... Pues tú diriges al crew y todo. Y pues me gusta mucho a mí la película esta de Truffaut de la Noche Americana, donde él se interpreta a sí mismo como el director. Y digo, yo nunca he dirigido nada, pero sí pienso mucho en esa... Si yo fuera a dirigir algo alguna vez, pienso siempre en esa película, porque él dice, o sea, yo tengo que resolver todo y el caos y los peleas y... Pero también es un trabajo de equipo, ¿no? Y hay que saber liderar y liderar no es solo ordenar, ¿no? Es saber escuchar a todos y saber por dónde tirar, ¿no? A lo mejor te proponen algo y te parece muy mal, pero a lo mejor te proponen algo que dices tú, madre mía, es que es la solución a esto, ¿no? Que teníamos ahora, ¿no? Entonces, yo creo que el cine es un trabajo en equipo. Que sí, que estás ahí tú liderando todo, también con un trabajo previo muy grande, ¿no? Cuando tú empiezas a filmar, o al menos en mi caso, yo tengo ya todos los planos, está todo pensado, ¿no? Entonces, incluso en Menéndez, como teníamos la casa tiempo antes de rodar, pues habíamos visto ya planos dentro de esa casa yo ensayé con los actores allí sin cámaras, ¿no? Como si fuese teatro. Entonces, sabíamos dónde iba la cámara, cómo se iba a mover la cámara. Evidentemente, luego estás rodando y es muy bonito esto. Pues se te ocurren planos nuevos o alguna cosita nueva y por supuesto que la haces, porque estás en ese momento y dices, es que esto va a ser mejor que lo que tenía planificado, ¿no? Hay que hacer también este plano. Pero hay que llevar todo ese trabajo bien hecho, ¿no? Porque... Y sabérselo explicar a todo ese equipo para que todos lo entiendan, todos sepan lo que toca en ese momento y así pues no haya errores ni problemas, ¿no? Porque al final luego siempre acabas corriendo un poquito, ¿no? Y se te echa el tiempo encima para ser mentira. Esto es algo que es increíble, ¿no? Cuando todos los años que he estado en producción era... Era, venga, empieza la jornada laboral y se te hacía el día eterno, pero eterno. Pasa esa dirección y dices, pero... No te basta. ¿Se acaba esto? Que aún me quedan no sé cuántos planos. Ya acabamos. Sí. Se te pasa el día volando. Y toda esa secuencia del último tercio de la película que es en el sótano y el exorcismo, esto... ¿Cuánto tiempo te tomó en filmarlo, ¿no? En rodar todo eso? Sí. Yo creo que todo el sótano, pues estuvimos una semanita y algo. Una semana y algo. Pero estaba todo muy ensayado también. Era un sitio pequeñito y acotado, ¿no? Entonces estaba todo bastante... Sí que hay algunas escenitas que nos llevaron más tiempo porque teníamos que poner colchonetas o cableados también para Menéndez, ¿no? Que hay un momento de una sacudida que se mueve. Por ahí. Pero más o menos, claro, era todo muy concentrado en esa silla, ¿no? Casi todo. Era casi todo silla y el contraplano de ellos en el otro lado del sótano. Entonces, eso también favorece a poder ir más rápido, ¿no? También la fotografía que hizo Rocco, Rocco Rodríguez, estaba todo ya preiluminado. Entonces, íbamos muy, muy rápidos, ¿no? Pues a cambiar de plano. No tenías que esperar mucho por luz porque ya estaba todo muy, muy bien. Y la idea de la máscara esta como de ciervo o venado, que no sé qué animal es. Esa de dónde sale el diseño. Esta máscara viene de Sonora, del productor Alejandro Sujich. Él es sonorense. Y un fin de semana que se marchó él allí con la familia, volvió y dijo, mira, tío, he encontrado unas máscaras que son de aquí de Sonora y tal, que están muy bien. Y nos enseñó las máscaras y fue, ostras, esto sí de venado con cuernos, ¿no? Es el señor de los cuernos y tienen así como unos cuernos de ciervo y tal. Y me gustó mucho. La pusimos, la pusimos. Sí que era algo que en el guión estaba escrito como, bajará con una máscara, pero no se especificaba, ¿no? Sí que buscábamos algo más cómico, algo que marcase, ¿no? Que la gente dice, ostras, este loco que lleva puesto, ¿no? Y mira, y al final vino Alejandro con esas máscaras y nos gustaron a todos mucho y fue la que usamos. Sí, pues y aparte de todo, creo que el venado sí es un animal muy simbólico de acá. Bueno, yo estoy en Tijuana, cerca del norte de Sonora, de Mexicali y todo eso. Y creo que el venado, hasta hay equipos de béisbol que lo tienen en su logotipo, ¿no? Entonces, ya que lo planteas así, sí se siente como muy, sí hace sentido, ¿no? Algo muy mexicano, sonorense, ¿no? Ah, genial. No, y es eso. Aparte tenía una historia, la usaban para unas fiestas de allí. No recuerdo, no acabo de recordar bien. Pero había algo mágico, además, en la historia de la máscara, ¿no? Que por eso al final se prende, ¿no? El fuego en la máscara. Aparte de en la película, va a ser un simbolismo de que esto no ha terminado todavía, ¿no? Que el mal aún está aquí presente. Creo que en esas fiestas queman este tipo de máscaras. Pero no recuerdo exactamente, ¿eh? Me acuerdo, no os lo comentó Alejandro, que estuve investigando el año. Yo digo, así como experto tampoco en culturas acá del pasado indígenas mexicanas no soy, pero sí creo que los yaquis tenían mucho la simbología del venado, de los ciervos y eso. Entonces, sobre todo acá en el norte oeste de México, que es muy desértico, muy esos ambientes así. Incluso está la película Sonora, ¿no? Que creo que donde sale Dolores Heredia. Sí, sale Dolores. No la he visto. Una aventura. Es una aventura como de supervivencia de un grupo que se queda varado en el desierto de Sonora y tienen que sobrevivir los elementos y todo. Está padre, digo, no se ve mucho cine mexicano. Estás del año pasado, ¿verdad, Sonora? Sí, sí. Sí, yo la vi en el cine acá. Hace un año más o menos. Está interesante y luego sí tienen su oportunidad las checas. Y pues, no sé, Santiago, pues yo creo que ya con eso podemos ir redondeando aquí la conversación. Bien, tú lo que quieras preguntarme. Hombre, por suerte no hemos hecho muchos spoilers. Perfecto, porque como lleva una semanita la película, que tampoco me vayan a decir nada, ¿sabes? No, mira, esta entrevista sale el 20 de noviembre, me parece. 20 de noviembre, vale. Para el 20 de noviembre, más o menos, pues ya. Pero bueno, hemos contado poquita cosa para que tengan los dientes largos y digan qué va a pasar, que van a estar aquí, ¿no? Y que igual yo no vi el tráiler de la película, nomás así me apareció en Netflix y la chequé, pero a veces también los tráilers luego sí te spoilean muchas cosas, no nomás de la tuya, en cualquier película, ¿no? Sí, hombre, a mí el tráiler me gustó mucho, ¿eh? Lo hizo Netflix, o sea, en nuestro caso Netflix ha hecho los carteles y el tráiler. Sí que han respetado la tipografía nuestra, que eso me ha gustado, que se la enviamos y la han mantenido, la tipografía de las letras. Y el tráiler muy bien, la verdad que han respetado bastante. Sí que es verdad que es un poquito lineal, pero está muy bien. Yo creo que llama mucho la atención y engancha, engancha. Entonces, creo que hicieron un muy buen trabajo. Se notaba que habían visto la película y el que hizo el tráiler, además, probable que le gustase la película. Lo vi bien el tráiler, lo vi muy bien. En tu película, tal vez estoy, no sé si está inventando, pero trabajó este, ¿cómo se llama? Gil González. Sí, Gilberto, es el editor. Penilla. Sí, sí, sí. Claro, él es de Tijuana. Sí, por eso pregunté. Es que lo tengo en Facebook agregado y recuerdo haber visto que él publicó algo de Menéndez. Sí, sí, sí. Y yo sé que él es editor, entonces no quería mentir, no revisé bien, pero... Sí, 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 él es el editor, sí, sí. Ah, editor de la película. Que fue una edición muy rara, toda la postproducción de la peli. Claro, acabamos de filmar y a mí aún me quedaba una semana de estar en México. Entonces esa semana sí que estuve yendo a casa de Gilberto para empezar así el montaje, ya me tenía propuestas así y luego fue todo desde Barcelona. Nos conectábamos vía Skype, entonces me compartía en la pantalla y era como, bueno, por suerte no falló y se veía perfecto, o sea que fue muy bien el tema, ¿no? A pesar de la distancia, por suerte yo tenía mucho miedo con eso. Sonido, sonido también. De hecho la edición aún decía, hombre, esto se podrá hacer, pero sonido no sé yo. Y sonido también se pudo. O sea, nos fue enviando todo el material Andrés, Andrés Franco, que es el diseñador de sonido. Y luego el poco tiempo que ya estuve yo allí era casi para rematar, ¿no? Ya lo que se había escuchado y todo esto, ¿no? Así que bueno, eso estuvo yo. Y te iba a preguntar cómo llegaste entonces a la colaboración con Gilberto, si venía de parte de los productores. Me lo presentó Alejandro Sujich. Sí, yo no lo conocía un día, pues hacia el final de rodaje creo que fue. Dijo, mira, te presento a Gil, que él va a ser el editor de la película, no sé cuántos y tal. Y nada, estuvimos hablando ahí un poquito y ya justo cuando acabamos de filmar, pues ya estuve yendo yo allí donde editaba y muy bien. La verdad que un chico muy majo, pillamos buena amistad, muy buen editor además. Proponía muchas cosas, que eso a mí me gusta, ¿no? Y muy bien, la verdad que ha hecho muy buen trabajo, ha hecho muy buen trabajo. Que él tampoco además había hecho nada de terror, o sea... Sí, él dirigió una película llamada Los Hamsters, que el dicho fue grabada, que ha rodado en Tijuana, pero sí... Ah, está allí, pues mira. Sí, sí, Los Hamsters y estaba preparando otra. Ha hecho un cortometraje, creo que se llama Tere. Y creo que le habían dado también, o estaba para las financiaciones estas de las ayudas de allí, para un largometraje, para hacer otro largometraje. Pero muy bien, muy bien con Gil. Sí, interesante cómo se dan luego las conexiones, ¿no? Hombre, esto hace años sería impensable, claro. Sería cómo vas a editar la película estando tú en España y el otro en México, tío. Y sí, se puede, sí, la verdad. Claro, yo me conectaba, el rollo es ese, ¿no? Que tienes, en mi caso, pues desde aquí, pues toda la mañana que la dedicas a otras cosas esperando a que llegue la hora de él, ¿no? Venga, son las... ya son las nueve de la mañana en México, venga, nos vamos a conectar. Y claro, aquí acababa yo a las diez de la noche, a las once. Sí, sí. Hostia puta, estoy súper cansado. Pero bueno, ya te acostumbras y es la manera, ¿no? Es la manera. Es el cine ya de los dos miles, ¿no? Porque sí, porque incluso si te vas todavía más atrás, imagínate en los setentas, ochentas, yo creo que te tenían que mandar un carrete de película que llegara dos semanas. Espera que te vio el rollo ahí, la bobina. Dos semanas, lo ves, y me avisas, y me mandas la carta, ¿no? No, la verdad que ahora todo favorece más, ¿no? Sí que pierdes la magia de la película, ¿no? Y que son... realmente, esos son los fotogramas por segundo, eso. Sí. Eso era filmar, ¿no? Ahora es grabar. Todo es digital. Incluso llamar las películas a las películas se quedó, pero ya no son películas, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, esa magia, pero bueno, favorece a la velocidad, es más económico y la verdad que es más accesible a mucha gente, ¿no? Imagínate, jo, yo de pequeño, para montar cosas, grababa con la cámara vieja así de mis padres y montabas con el VHS, ¿sabes? O sea, yo me acuerdo, iba dando pausa, vale, tiene un poquito para atrás para juntar el otro plano que lo voy a meter aquí y la música enganchada, o sea, claro, y eso ahora con el teléfono lo puedes hacer y ya tienes la música, efectos especiales, las letras y todo, ¿no? Eso es lo más extraño cuando ves luego ya, o sea, los accesos que te da Instagram o TikTok, que entras y ya aquí puedes editar el video, ponerle este efecto, este filtro, lo otro. Todo, 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 es increíble, es increíble cómo evoluciona, ¿no? Pero bueno, también es más bonito, que si la gente le gusta, es más accesible a ellos y pueden empezar antes o gente que a lo mejor no tiene medios económicos, pues se lo puede permitir en hacer sus cortos o hacer sus cositas. Porque es más accesible a toda la persona, ¿no? Evidentemente, luego has de trabajarlo, has de trabajarlo, ¿no? Yo digo que todo el mundo puede, pero hay que querer y te tiene que gustar, ¿no? Para hacerlo bien, ¿no? Y eso es lo importante, ¿no? El de todo, el de hay que querer, porque en muchas como conferencias o pláticas o en los festivales de cine que te dan masterclases, siempre las recomendaciones, pues pueden hacerlo, no salgan y filmen, ¿no? Ya tienen sus cámaras, háganlo, pero ahí es donde ves la diferencia entre quién sí quiere el que lo hace y hay otros que como que tienes la ilusión de que puedes hacerlo, pero nunca mueves un dedo para... Al final también es como todo, ¿no? Como un futbolista, como que aparte de saber y de gustarte, también hay gente que tiene duende, ¿no? Que tiene la magia que sabe, que le sale, ¿no? Hay mucha gente que a lo mejor no tiene los estudios de cine y, bueno, por ejemplo, Tarantino, me parece, ¿no? Es un tipo que no... Creo que no estudió cine. Igual me equivoco, ¿eh? Pues creo que no, trabajó en un videoclub nomás. Sí, ya está. Esa fue su escuela, ¿no? Y, joder, pues imagínate si hubiese estudiado, ¿qué hace este hombre, no? Pues a lo mejor hubiese estudiado y no le hubiese salido lo que hacía. O sea, vete tú a saber, ¿por qué? Porque se salió de lo normal, ¿no? Yo me acuerdo, Reservor Dogs, pero sobre todo Pulp Fiction, ¿no? Eso de hacer una película capitular y siempre me acordaré, ¿no? O sea, era una película que te la anunciaban con John Travolta. Sí. ¿No? Con el baile aquel y tal. Sí, sí, sí. Y de repente sale John Travolta y de repente en otra historia que sale Bruce Willis y matan a John Travolta. Y te quedas así y haces, pero John Travolta ya lo matan, ¿pero esto qué es? O sea, ¿qué ha pasado aquí, no? Y luego vuelve a salir. Y no se ve y dices, hostia, esto está muy bien. No, y que él traía la mala influencia de las novelas, ¿no? De los textos que decía, en una novela tú puedes brincarte de un capítulo a otro y luego regresas con el personaje y no pasa nada en el cine. Salvo la nueva ola quizá, era muy cuadrado. Aparte el cine que mamó él, ¿no? De estas pelis que te descubre él, básicamente, ¿no? Unas pelis italianas o vete tú a saber de dónde con esas canciones que va poniendo y las reutiliza en sus películas, ¿no? Que me parece maravilloso, tío. Es otro grande, es otro que ofrece algo distinto y eso es lo que es bonito, ¿no? Que es diferente, es diferente. Sí, y si te das mucho cuenta, digo, aquí en México hay muchas personas, ajá, también, o yo que conozco muchas personas que estudian cine y otros que no, y a veces los que no estudian tienen ciertas habilidades que los que pasan todos los días en una escuela no tienen. Entonces, está así como muy extraño. Sí, a veces has de aprender y luego desaprender, ¿no? Sí. Para que te salga, ¿no? Porque al final ya quieres usar tanto la técnica o sea de hacer así porque así te lo han enseñado o así como oficialmente tienes que hacer esto, pero a veces no es esa la manera, ¿no? ¿Cómo lo harías antes? Hostia, pues a lo mejor agarraría la cámara y caminaría y yo qué sé, me lo invento, ¿no? Y te tiras así y lo grabas. Entonces, ¿y ahora por qué no se hace, no? Porque tal, pues pruébalo, si es que a lo mejor queda muy bien y es la manera de solucionarlo. No, y más ahora que hay más movilidad, como dices, de cámaras, o sea, si estás filmando con tu teléfono, pues el acceso, los ángulos, o sea, puedes tirar de donde antes no se habría podido con equipos gigantes, ¿no? Sí, y las cámaras, que hay cámaras de todo tipo, hay cámaras que no pesan nada y graban a 4K, graban a 8K, ¿sabes? O sea, que al final puedes hacer muchas cositas y esa libertad de poder hacer, eso es una maravilla, eso es una maravilla. Y que, vamos, al final es cultura y eso la gente que le gusta y tiene esta pasión es maravilloso que puedan hacer ya desde pequeño. Como me hubiese gustado a mí, claro, yo ahora pues con teléfonos, vamos, hubiese hecho de todo de chiquitín, ¿sabes? Sí, sí, pero también es eso de que como a veces ya lo tienes tan directo desde chico, pues ya no le encuentras la magia y dices... También puede ser, también puede ser. Lo haces a alguien como tú que batalló más o que ha luchado más para ya, o sea, para hacerlo, formalizarlo de algún modo, pues le tienes más aprecio al... Sí, puede ser, puede ser cierto, ¿eh? Lo que dices puede ser cierto. Pues bueno, ambos caminos, sea el más largo que es el que he tomado, el que me ha llevado a mí mi carrera, ¿no? Y el rápido, joder, los dos son muy buenos, o sea, la gente que con 21 años pues puede hacer ya películas, claro, yo puedo pensar, joder, qué suerte tiene el crío, ¿eh? Y haciendo su película, pero qué coño, bravo, bravo por él, bravo por él. Y la cosa con el cine es que creo que a veces hay mucho el mito y la leyenda de que, o sea, la intención es nomás filmarla y sentir la satisfacción de que la filmé, la rodé y está terminada. Y está la otra parte donde, ok, ¿a dónde voy a ir con esta película? ¿Cuál es el siguiente paso? Como fue quizá tu caso de, ok, hice esta película, esta película me llevó a festivales, conocí gente, ahora tengo una película de Netflix, que ya quisieran todos tener una película de Netflix. Entonces, de algún modo, no más hacerla, es como avanzar en el proceso, pues, ¿no? Totalmente, y un camino te lleva a otro, ¿no? O sea, el de estar a Netflix es por haber hecho una película tan pequeñita como Capa Caída, ¿no? Y Capa Caída, al final, también la haces, pues, viniendo de todos los años de atrás, ¿no? Porque no había prácticamente dinero, pero todo el equipo técnico que trabajó en la película eran profesionales. Eran gente que habían trabajado también en esas películas, ¿no? Tan grandes. Y tenerlos era por amistad y por todos esos años de trabajo y de ser compañeros, ¿no? Que eso, pues, si no lo hubieses vivido, pues, tampoco hubieses accedido a tener a esa gente, ¿no? Para que te ayudase, ¿no? Sí. En el caso de Capa Caída, claro. Y quizá preguntando, no sé si, o sea, ya sea tu caso o el caso de algunos colegas directores que tengas, porque tengo curiosidad yo muchas veces de que muchas veces no hay un director que es primerizo, ¿no? Es tu ópera prima, pero el equipo con el que trabajas tiene experiencia de años, quizá, ¿no? El equipo técnico, el crew, todo. Hay un factor como de intimidación en decir, yo soy, yo el director, el líder de este viaje, soy el menos experto que todas estas personas llevan años actuando, o filmando, haciendo todo esto. ¿Podría pasar eso? Puede pasar. Puede pasar y seguro que pasa en casos, ¿no? A mí no me ha pasado, pero sí que, por ejemplo, hay muchos directores así jovencitos que de repente les pillan y les ponen un director de fotografía muy potente, claro, ¿quién va a mandar ahí? El señor director de fotografía que tiene 25 películas o el niño que le dice que la cámara mejor aquí. Cuando el otro dice, no, mejor aquí porque como va a pasar esto y la luz viene de aquí y de allá. Al final pasa, puede pasar mucho, ¿eh? No digo que siempre pase, también dependerá de la persona, ¿no? También dependerá mucho de la persona. Hay bellísimas personas, como en todos los trabajos del mundo, pero también hay gente más cabrona, como en todos los trabajos del mundo. Entonces, al final, no es porque sea el cine, es la gente, ¿no? Que es así. Entonces, habrá, hay gente, yo me tomo con gente que sabe mucho, pero te deja hacer lo que tú quieras, ¿no? A lo mejor en algún cortometrajillo de hace años, ¿no? Y eso es muy bonito, ¿no? Y a lo mejor hay otros que ven una manera de decir, esto lo haremos así. Me va a decir el niño, ¿dónde voy a poner la cámara, sabes? No sabré yo. Sí, y que yo es lo que pienso que a veces pasa en las películas como las de, ahorita que hablábamos, bueno, al principio de Avengers o todo lo que produce Disney, ¿no? Porque yo tengo así como amor-odio por todo lo que hace Disney, ¿no? Me gustan, pero tengo miedo también a... Yo soy más de DC, ¿eh? Tengo que decir. Ah, no, yo, pues en ese caso, vamos, yo también soy, hasta Suicide Squad y todas me gustan, ¿no? Aunque las consideren malas, este, pero sí, me refiero que como agarran muchos directores que vienen del cine independiente, ¿no? O sea, hiciste una película buena en circuito de festivales, vente a dirigir una de Avengers. Sí. Y digo, ¿qué tanto control realmente tiene el director en ese caso? Y qué tanto realmente es el ratón diciendo que vas a trabajar con este fotógrafo, este crew, este todo. Ya está todo como en, casi como un programa televisivo, pienso yo, ¿no? De que el que menos manda en un episodio de televisión es el director, porque ya está el mecanismo. Todo. La producción, todo el crew, todos son los mismos. El único intercambiable ahí es el director, ¿no? Entonces, casi yo siento... Bueno, pues lo más probable es que tenga poder ninguno, ¿no? Sí. Aparte, en el caso este de todas estas, por ejemplo, de Marvel, de toda la saga, no ves, a excepción quizás de James Gunn, con Guardianes de la Galaxia, sobre todo la 1, que me gustó bastante. Sí, sí, claro. La 2 ya flojeaba. Pero, quitando a James Gunn, yo creo que el resto es que tú ves la película y ves la siguiente y podría estar dirigida por los mismos, porque son todas iguales. Sí, sí. No ves un trabajo, ¿no? Y así, por ejemplo, en DC, y ha puesto así, venga, ahora vendrá la gente Marvelita aquí también al canal. Y, por ejemplo, en DC, un director odiado por muchísima gente que es Zack Snyder, ¿no? Por ejemplo, pero yo veo la película de Zack Snyder y sabes que está ese autor detrás de cada fotograma, menos en la Liga de Justicia. Pero ya se está compensando. Eso sí, que bueno que lo tocas, porque aquí va a empezar la hora de DC, ¿no? Pero sí, yo también soy muy fan de lo que hace DC y Warner, incluso, porque creo que le dan mucha libertad a sus directores. Y las películas, sean buenas o malas, tienen la voz del autor. Y eso se agradece. Al final tú vas a ver la película de este señor o de esta señora. No vas a ver la película del estudio, que también, fabuloso. Sí, fabuloso que Marvel esté con Disney y que tengan tanto dinero para gastarse para hacer todas las películas, ¿no? Pero al final son todas iguales. O sea, no ves ningún trabajo detrás de la cámara. Lo ves todo igual. O sea, ostras, pues esta la ha dirigido este como si la hubiese dirigido el otro, ¿no? Sí. Y con DC no pasa eso. Pues, joder, está además pillan a... Joder, el David Ayer, por ejemplo, ¿no? Que hizo Escuadrón de Suicida. O sea, pues igual la película podía haber estado mejor, pero tú ves que el trabajo de ese señor en muchos momentos, ¿no? El Zack Snyder sobre todo. Madre mía. Es que no me jodas, se ve claramente que la película es de este señor, ¿no? Que luego te puede gustar más o menos, ¿no? En mi caso me encanta. Pero en cada fotograma, la fotografía que tiene, cada frame es un cuadro de este tío, macho, con sus cámaras lentas, con lo otro, maravilloso. Y eso, en Marvel, yo lo siento mucho. Ahora, ¿te imaginas, no? Que por esta entrevista me iban a fichar después de Menendez y ya no me pillan, ¿no? Pero que puedes decir que DC puede hacer una película. Y con Marvel yo no lo veo. Y con Marvel yo no lo veo. Eso no quita que sean espectaculares y que me lo pase bien viéndolas. Y con algunas me lo paso más que bien. O sea, yo por ejemplo, pues la primera de Iron Man, sobre todo Guadalajas de las Galaxias, de las que más me gustan. El Soldado de Invierno, el Capitán América, esa me ha gustado mucho. Y las dos últimas de Los Vengadores me gustaron quizá porque eran más serias dentro de, ¿no? Al menos el planteamiento, que curiosamente muchas fueron las que no gustaron a los más fans de Marvel. Porque les parecían muy largas y que no pasaba nada, ¿no? Cuando era lo contrario. Dicen, hombre, por fin veo algo de historia aquí y que me ponen. Pues en la de Endgame yo noté mucho eso de que dura tres horas y la primera hora y media no hay nada de acción. Y dices, o sea, para una película de la que se esperaba... Era muy raro. Era que raro, pero eso es cierto. A mí eso es lo que me gustó de esa película. Sí, claro. Pero también estoy en el campo de que como fan del cine, por así decirlo, aunque suene pretencioso, me gusta más lo que hace DC porque sí permite al director. Y creo que lo error que hubo con Escuadrón Suicida es que David Ayer la dirigió. Yo me imagino que si hubiera un David Ayer cut, como ahorita están con el Snyder Cut, veríamos la película que David Ayer quiso hacer más parecida a su... Por lo que he leído, yo creo que igual aparece un día también la noticia. Yo creo que si funciona el próximo año en la de Suicide Squad, digo, en la de Liga de la Justicia, el Snyder Cut y tienen muchos vistas y... Esa ya solo por promoción va a funcionar. O sea, una película que se ha estado hablando de ella cuando se estrenaba, o sea, se estrenó la Liga de la Justicia y ya se hablaba de que esa no era la Liga de la Justicia y que había otra Liga de la Justicia. Entonces, y que es cierto, o sea, te ves la película, yo lo siento mucho, pero después de ver El Hombre de Acero y Batman contra Superman, ves esa película y dices, ¿a qué que ha pasado? A pesar de eso, yo la había disfrutado en el cine, pero si te quedas pensando cómo hubiera sido... Salí contento, pero es como que te ves las de Nolan de Batman, ¿no? Y después del Caballero Oscuro, la tercera tira más a Batman y Robin, ya sabes. Pero con Christian Bale, ¿no? Y es como, ¿cuándo está Christian Bale? ¿Pero qué ha pasado aquí? Sí, hasta tiene que deshacerse de una bomba, ¿no? Como la viejita, la de los 60. Sí, sí, la Batbomba. Sí, ajá, como un remake de eso, porque... O sea, qué curioso que termina en deshacerse de una bomba cuando la de los 60 también era de Batman cargando la bomba. Sí, es verdad. Es verdad, sí, sí. Fue su homenaje ahí a esa película. Total. Pero pues digo, sí, ajá, si Marvel no te habla, pues esperemos que DC te busque para... Sí, veremos, veremos. Pero fíjate, ¿no? Al final, por ejemplo, James Gunn, ¿no? ¿De dónde viene el tío? O sea, de la troma. O sea, este hacía cascarrillo. O sea, hacía películas. Yo me imagino que nadie en Disney vio esas películas, si no, no lo hubieran... Ya ves, ya ves. Es que es increíble lo que hacía el hombre este. Pues Romeo y Julieta, esa me gusta mucho. Y tú ves esa película y no pensarías que este autor terminaría en Disney, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ni incluso cuando empezó a hacer, pues, Slicer, La Plaga. Claro, sí. Tal, es un tipo de cine que dices, este tío va a hacer algo con estos, joder, va a hacer. Hace de las mejores y encima ahora se lo pelean, ¿no? Porque está haciendo el escuadrón suicidados. Sí, 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 ya está en los dos, ¿no? Y lo pillarán, me parece, otra vez, ¿no? Para los guardianes, porque lo habían despedido por unos tuits de hace años. Sí, eso es a lo que voy. Digo, ¿no han visto las películas entonces? Claro, pues, si a Disney le ofendieron tuits, le van a ofender. El tuit era lo de menos. Sí, mejor no vean su filmografía, ¿no? Sí, sí, sí. Este, pero sí, pues, no sé, digo, Santiago, algo más que quisieras comentar, igual ya para ir cerrando aquí el... No, que me lo he pasado muy bien, hablando contigo de la peli, de cine y todo. Y un placer, un placer conocerte y que hayas podido ver la película, que te haya gustado. Y, mira, y a ver si gusta mucho a la gente o la odia mucho a la gente, pero que la vean. Sí, claro. Y nos permita seguir haciendo. ¿Sabes si podría ser candidata a las... como nominaciones del próximo año el Ariel o no? Digo, es muy temprano para hablar de eso. No sé cómo funciona... no sé cómo está allí. Sí, aquí en España, este año con el rollo del virus, no hace falta estrenar en cine para presentarte a los premios. En México no sé cómo está. Igual es lo mismo también, que como no hay estrenos... Sí, o sea, los arieles acaban de pasar, ¿no? Que es el premio de... Sí, sería para el año siguiente. Pero la gran ganadora de este año fue una que se llama Ya no estoy aquí, que es una película que salió directo a Netflix también. No tuvo corrida comercial porque fue justo en medio de la pandemia. Entonces yo pensaría que para el... Pero pregunto por qué nominaron la película de Emilio Portes Belzebúd y han estado nominadas muchas películas de género recientes. Entonces se me da como la posibilidad de que esta... Jimena, por ejemplo, yo creo que perfectamente la podían nominar y que ganase además. O sea, porque lo que hace la chica con su personaje y sobre todo la parte final, ¿no? La vuelta que le da a la actuación y cómo mueve el cuerpo, las caras... Es que está maravillosa, está maravillosa. La fotografía, el sonido, la edición de Gil... Es que hay muchas cositas que al menos técnicamente podían estar, ¿no? Porque yo creo que la película ha quedado muy bien hecha. O sea, podrá gustar más o menos a la gente que no le gusta el género, pues es evidente que no le va a gustar. Pero al menos hecha está bien hecha para participar en premios, claro. Y lo malo es eso, ¿no? Que el género siempre se le ve como unos peldaños debajo del drama o el documental, ¿no? De que, por ejemplo, hubo un antecedente en México. No sé si viste una película mexicana que se llama Tenemos la carne. Mira, de hecho, yo hace años, antes de contactar con Zulafins y todo esto, estuvimos hablando, no de esta película, con María Éboli, para que hiciese el personaje de Raquel. Aquí en España, ¿eh? Y traérnosla nosotros aquí. Y ella ganó la María. Te estoy hablando que era el año que hizo la película esta de Tenemos la carne. Creo que fue el 2016, 17. Más o menos, tiene ya un par de años. 2017 igual era, sí. Y ahí, sí, yo hablé con ella, hablé con ella del proyecto y se leyó el guión y todo. Y claro, y muy bien. Además vi la peli, claro. Sí. Vi la película antes de hablar con ella, ¿no? Telita, ¿no? La película, claro. Es un poco lo contrario, ¿no? En Menéndez no se enseña nada y allí era todo muy explícito, ¿no? Claro. Sí, pero fíjate, o sea, ella ganó el Ariel como actriz revelación por Tenemos la carne desde entonces. Fíjate, hace varios meses tuve oportunidad de entrevistarla también. Sí. Y le comentaba, porque soy muy fan, o sea, es como creo que es de mis actrices favoritas mexicanas, ¿no? Y sus elecciones, su elección de papeles siempre es como muy ecléctico, muy interesante. Hizo una llamada del habitante también, este, que era México-Argentino. Habitante de Guillermo Amoedo. Guillermo Amoedo, entonces. Bien amigo, amigo. Ajá. Sí, sí. Entonces, pues me gusta, o sea, yo soy, pues digo, fan del género, pero cada vez me gusta más que haya propuestas latinoamericanas, argentinas, mexicanas. Claro, y que se puede hacer bien películas que no necesitan estos presupuestos tan exagerados que tienen los americanos, coño. Que tú puedes hacer una gran película por menos de un millón. Sí. La puedes hacer, y que no envidie a nada. Es que los técnicos, ya no solo hablo en España, ¿no? En México, es que los técnicos que hay allí, joder, son la leche. Sí, es que son súper buenos. Sí. Mira Hollywood. Los últimos años en los Oscars, ¿quién gana? Los premios de fotografía y de director, si siempre son ya mexicanos. Claro, sí, sí, eso sí, eso sí. Pero lo malo es que son mexicanos que se van, ¿no? Eso es lo que yo siempre... Bueno, acá, sí, evidentemente al final, mira. Acá en México tenemos algo que pasa mucho, un fenómeno del que yo no soy tan fan de que, orgullo mexicano, ¿no? Cuarón, del Toro y Iñárritu, que son nuestros tres más grandes. Sí. Pero yo siempre, como quiero ser el negativo, digo, sí, pero son directores que para hacer sus grandes películas se fueron. Se van fuera. Se fueron, o Roma trabajó con Netflix y con dinero americano. O sea, no hicieron una película. No es como Parásitos, ¿no? Parásitos, que es película coreana hecha en Corea, y ganó todo, ¿no? Y dices... Sí, 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 sí. No, yo sé que es difícil, no lo decía como negativo, sino de que hay dos caras de la moneda que se tuvieron que ir porque acá en México no supimos darles oportunidad. Totalmente. Se van y allá ganan. Sí, 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 sí. Es cierto, también el cine que hacen, bueno, sobre todo en este caso, fíjate, quizá el cine que necesitaría más presupuesto, al final, es el que me lo veo pudiendo hacer más pelis en español, ¿no? Que es Guillermo del Toro. Sí. ¿No? Que incluso ha firmado aquí en España varias películas. El espinazo del diablo y el laberinto del fauna, ¿no? Y son películas que hay bichos, que son de leyenda, que podrían ser más caras, que podrían ser más hollywoodienses, ¿verdad? Sí, sí. Porque tanto el Iñárritu como Cuarón, pues suelen ser películas más de crítica, ¿no? Sobre todo Iñárritu suele hacer pelis de crítica social, ¿no? Y muy de personaje, muy de personaje. Pero, claro, tiene esos presupuestos, ¿cómo los va a hacer en México, no? Sí. El renacido, ¿cómo lo hace en México? No, pues sí, entraba a los paisajes y eso no existe. Que la filmaba en Argentina, me parece, creo que sí. Me parece que sí, que se fueron a Argentina, ahí, a los Andes, ¿no? Ajá. O por allí, sí, sí. Y luego, Cuarón. Bueno, Cuarón es que también ha hecho cine muy hollywoodiense, ¿eh? Sí, pues gravedad. Una de Harry Potter, ha hecho una de Harry Potter. Una de Harry Potter, gravedad, ¿qué otra? Bueno, a mí mi favorita de él... Los niños del hombre. Esta, Hijos de los hombres. Esta a mí me encanta, esta película. Me pareció súper chula, tío. Gravity también me gusta, ¿eh? Gravity me lo pasé muy bien. Es muy gafes, Andra Bullock en la película. Pero está muy bien, y aparte de la técnica, o sea, esa película... Madre mía. Madre mía. Roma, Roma también me gustó, ¿eh? La vi... Además coincidió casi que... No sé si estaba yo por allí o acababa de volver de México cuando se estrenó Roma. Y muy bien. Una peli que está muy bien, macho. Es una peli... Yo no soy tan fan de Roma, pero sí aprecio lo que... No, a mí me gustó, me gustó mucho. Pero también, le digo una cosa. O sea, yo por ejemplo, de los tres, venga, ya hablamos de los directores top ahí mexicanos, de ellos tres. Yo mi favorito sería Guillermo del Toro. Claro, sí. De ellos. Pero también me gusta mucho Cuarón. Yo Cuarón me ha hecho varias películas que me parecen espectaculares. Bueno, ya lo hemos dicho esas dos. La de Harry Potter, que fue el prisionero de Azkaban, durante mucho tiempo me pareció la mejor película de Harry Potter. Y casi que aún lo es. Así que las últimas que hicieron estaban muy bien, ¿no? Pero el prisionero de Azkaban fue espectacular. Y quizá Iñárritu es el que le veo más cositas mal para mí. Es que está interesante porque creo que él hace las películas que hubiera hecho en México, no más que las hace con más presupuesto. Y actores, o sea, ya la hace Birdman, ya tiene a Michael Keaton, Emma Stone. Bueno, Birdman, ¿ves? Birdman sí que me pareció brutal. A mí Birdman me encantó esa película. O sea, igual el renacido. Pero, por ejemplo, Roma, lo que hablábamos de Roma, la ves y no te dicen de quién es. Y tú piensas que es de Iñárritu, macho, más que de Cuarón. Sí, claro. Pero es cierto, es como una peli de Cuarón queriendo ser muy Iñárritu, no lo sé, ¿sabes? Ahorita que hablábamos hace rato de los proyectos como de pasión, como Scorsese haciendo Silencio. O incluso Irishman creo que tiene como mucho de eso. Creo que Roma es como su historia de alguien que quería representar su infancia, algo más personal. Y ya luego va a regresar a sus películas de espectáculo, ¿no? Sí, sí, sí. Y que vuelva, que vuelva, por supuesto. Sí, también es válido eso, pues, ¿por qué no? Y Roma se ve como un presupuesto, pues puede cerrar calles, multitudes. Es los planos esos que hay, ¿no? El final es en el agua, tío, que es un plano secuencial lateral con una doli. Y dices tú, pero si la cámara se está metiendo en el agua, tío. ¿Cómo han hecho esto? ¿Dónde está él? Claro. Sí. Que nunca vi cómo lo filmaron, seguramente. Yo tampoco, no lo he visto. Yo me imagino que habrá unas plataformas o algo y me parece que metieron agua digital. El agua que está en primer término, que rompe así como la sola. Yo creo que es digital para hacer el engaño de que está casi ahí tocando. Sí, porque sí tiene muchos como los panorámicos, o sea, los que son tomas de las ciudades, o sea, de la ciudad, con los locales y eso de los 70s, pues todo eso sí fue digital, porque esos los edificios ya no existen. Claro, claro. O como se llamaban antes los logotipos de los bancos de antes. Y me imagino que antenas y todo lo que es muchas cosas de televisión, ¿no? De todas las antenas que puedan haber en los edificios y esto. Claro, por los años que es la película habría mucha cosa que te digan que quitar. Sí, pues sí, eso es verdad. Pero eso es lo que se pueden permitir ellos, claro. Sí. Y en blanco y negro. Y aparte, ¿no? El financiamiento, pues, americano también, porque son coproducción. Netflix entra también ahí y todo. Sí, sí, sí. Pero bueno, se la jugaron, ¿eh? Con una peli como Roma, se la jugaron. Muy bien. A mí me pareció muy bien. Pues así es. Pues eso, a ver qué hacen, a ver con qué nos sorprenden los compañeros. Este año que viene. No sé si andan en algo ahora. Creo que el único que, porque yo también creo que del que me considero un poco más fan es de Del Toro. Y él sé que sí estaba filmando Nightmare Alley, ¿no? Una película de horror. Ah. Pero no sé. No sé en qué anda. Pues no sé cómo les afectó todo este rollo, ¿no? Claro, claro. Que paró todas las producciones. Pero sí. Pues a ver, a ver, a ver. Ya. Bueno. Y pues sí, ya vamos para las dos horas, entonces ya. Vamos para el juego, madre mía, ¿eh? Para no probarte tanto tiempo, pero sí, gracias. No te preocupes. Y pues sí, ojalá, digo, el próximo año, pues, conforme se acerque Menéndez 2, esperamos, pues, igual nos aventamos otra. Hombre, yo encantado. O si un día quieres hablar de lo que sea. Y estas cosas de Snyder, yo soy defensor de Snyder, así que. Ah, bueno, pues qué bueno, porque son raros. No tengo aquí de pelearme por Zack. Somos raros los defensores de Zack Snyder. Porque a mí siempre, desde Sucker Punch, este, todas sus películas siempre, Watchmen, o sea, digo, es algo trae. Sí, o sea, no puedes negarle que es un, que es un buen autor. Sí, sí, claro. Es que, y es muy bueno, tío, es muy bueno. Sí. Pues entonces. Pues nada. Ahí con eso. Mira, para Netflix, este año también estrenan Netflix, una de zombies. Ah, sí, es cierto. Army of the Dead, ¿no? Algo así. Algo así. En Las Vegas, me parece que es algo en Las Vegas. Ah, cierto, no me acordaba. Que van a robar un casino o algo así. Y hay zombies. Un grupo de, de un escuadrón de ladrones ahí. A ver qué tal, a ver qué tal. Pero bueno, volviendo a sus orígenes, ¿no? Con el amanecer de los muertos. Sí, Dawn of the Dead, claro, sí. Es como Ocean's Eleven, ¿no? Pero con zombies. Pero con zombies. Está muy bien. Sí, no me acordaba, pero ojalá la saquen. Creo que sale en diciembre, no sé cuándo sale. Sí, no sé si la retrasaron un poco porque hubo. Tengo problemas con uno de los actores, me parece. O sí lo iban a cambiar, ¿no? Sí, totalmente o no sé qué iban a cambiarlo. Pero no sé, no sé cuándo la estrenan. Sí, es verdad, ya me acordé. Pues ahí estaremos a la expectativa. Igual cuando salga esa película, a lo mejor te invito para una reseña, un comentario o algo. Pues ya me comentas. ¿Qué tal? Así es. Muy bien, Miki. Tu contacto y pues igual, de nuevo, gracias por tu tiempo. No, gracias a ti. Gracias a ti por pensar en mí, por haber visto la película y querer hablar un poco de Menéndez. Que al final es una peli muy pequeñita, ¿no? Que estas cositas, quieras que no, pues que llame la atención en gente, pues es muy bueno, ¿no? Y si encima gusta, pues maravilloso. Gracias. Gracias.